Gracias Olivia, un saludo profe John Valentina Peña de W Radio. Para el profesor Néstor Lorenzo se habla mucho de ese invicto de los 23 partidos y está la comparación que muchos hacen con lo que sucedió en el Mundial del 94 cuando también se llegó invictos y fue una decepción. ¿Por qué esta selección es diferente y tiene argumentos para no solamente venir a competir sino pelear por el título? ¿Cómo describe usted este factor diferencial que tiene esta selección Colombia para mantener esos buenos resultados de los amistosos en la competición? Para John ya son ocho victorias al hilo de las cuales se ha convertido 19 goles, no es tan duda que esta selección tiene gol. ¿Esperan a ustedes un Paraguay más precavido por esto, encerrado si se puede decir o cómo han analizado lo que pueda hacer el rival? Muchas gracias. Bueno, yo creo que se viene haciendo un buen trabajo, nosotros estamos enfocados en nosotros, hemos demostrado que tenemos gol, lo más importante es pensar en mañana y ir a buscar el resultado que es lo más importante. Bueno, con respecto al invicto, como decimos todos desde hace unos partidos que venimos diciendo lo mismo, que vamos partido a partido y no pensamos en el invicto, los jugadores jamás les hablo del invicto. Sin duda que los procesos son distintos, las comparaciones son odiosas, ojalá que le demos una alegría a la gente, la gente la vemos ilusionada y eso nos motiva y nos genera alegría más que nada. Saber que desde el campo estamos transmitiendo algo bueno, que puede venir algo bueno. Después los partidos son historias distintas, cada partido es un problema distinto y bueno, lo enfrentamos así, paso a paso. Profe, buenas tardes, John también, buenas tardes. Ha sido una semana de mucho análisis, me imagino de muchos videos, de estudiar también lo que es el rival. De acuerdo a todo esto que ustedes han visto y cómo se comporta Paraguay, cómo planea Colombia afrontar el partido, es decir, va a presionar arriba o va a imponer sus condiciones, va a estar un poco más atrás. Y para John, el que escucha consejos, llega viejo, hoy tuve la oportunidad de encontrarme con su padre, hizo tres goles en la selección Colombia, su padre, usted ya lleva dos. Compartieron la misma pasión de la camisa de la selección. ¿Qué le dice él como goleador? ¿Qué habla en el interior? Bueno, yo creo que en este punto de la carrera donde estoy, pues las conversaciones son buenas con mi papá. Tuve la suerte de que él pudo compartir este mismo deporte. Nada, ahorita estoy agradecido con el cuerpo técnico y mis compañeros que son los que hacen que esto haya sido posible. Y a mí solamente me queda seguir trabajando. Yo no pienso en si voy a superarlo o no. Claro que es una motivación. Pero en este momento estoy centrado aquí en aportarle a mis compañeros, que es lo que importa. Bueno, la idea y el estilo que mantuvo la selección desde que estamos fue el mismo, ¿no? De tratar de proponer, de ser protagonistas. Más allá de ciertas veces el rival no te deja o hay mini partidos dentro de un mismo partido. Pero bueno, ojalá estemos a la altura para poder transformarnos, ¿no? Convertirnos en un equipo versátil que pueda, incluso cuando no domina, estar en partido, ¿no? Y bueno, o sea, ¿dónde voy a presionar? ¿Dónde van a ir a presionar? No te lo voy a decir, o sea, no te lo voy a decir. No hay ningún secreto, hay que mirar los partidos, ¿no? Pero no es eso. El tema es tratar de jugar bien. Tratar de jugar bien simplemente es tratar de recuperar en ciertos sectores donde cuando no la tenés y después cuando se tiene distribuir bien la pelota y tratar de llegar a hacer gol, ¿no? Así de simple se lo decimos y lo trabajamos con dos o tres cositas que dan una guía. Pero bueno, siempre depende del comportamiento del rival también, ¿no? Y de la calidad del rival. Profe John, Carlos Gamboa, RCN Televisión. Para John, en primera instancia, 31 años y su primera Copa América. La pregunta va más en lo personal, en qué mira uno cuando va a afrontar este torneo después de que uno espera tantas oportunidades en la selección, se le da, lo aprovecha y no sé si nos puede contar qué tanto ha sacrificado en la vida para hoy estar aquí en la Selección Colombia frente a esta oportunidad. Y el profe que nos cuente al menos cómo ha sido el trabajo, cuáles son sus conclusiones de este tiempo, 28 días ya que se ha trabajado con la selección, el momento en que más tiempo los ha tenido, qué le ha sorprendido, qué cambia con respecto al tiempo cuando los tiene concentrados en la eliminatoria. Bueno, fue una larga espera, la verdad, pero como siempre se ha dicho, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas se dan cuando se tienen que dar. Tuve la oportunidad y el agradecimiento a los profes que fueron los que confiaron en mí, los que me dieron esta oportunidad y a mí solamente me queda aprovechar el momento que ellos me den y ahí voy a estar, ahí voy a estar esperando y preparado. Bien, así los quiero a todos. Que un poco tiene que ver con la respuesta que te voy a dar a vos, ¿no? Un poco equiparar el grupo, saber que tenés... Ayer les dije, muchachos, acá no se sientan titulares y suplentes, son todos titulares que unos van a jugar 90, otros van a jugar 5 y otros a lo mejor no van a jugar ningún minuto, pero siéntanse todos titulares porque la verdad que el grupo está parejo y en eso se trabajó mucho en todo este tiempo, ¿no? Así que lo principal fue eso, ¿no? Conseguir que todos estén en un nivel bueno como para aportarle a la selección cuando lo necesite. Profe, John, buenas tardes. Bueno, profe, hablando un poco de ese tema de la consistencia de los titulares, de los suplentes, si algo lo ha caracterizado usted en este proceso exitoso, ¿por qué ha sido exitoso? Ha sido la consistencia en la nómina. Son muy pocas las variantes que se realizan respecto a un partido del otro, pero hay una posición, profe, que a mí personalmente me llama la atención, el marcador de punta por izquierda. Cuando estuvo Borja recibió la oportunidad, Machado ha recibido la oportunidad, Mojica también recibió la oportunidad. Entre comillas, profe, le quiero preguntar básicamente a qué se debe esa inestabilidad. Y a John Córdoba, bueno, goleador, tuvimos la oportunidad de enfrentar ya en el proceso de Lorenzo a Paraguay en varias ocasiones. El Paraguay de hoy, el equipo de hoy es diferente al que ya Colombia lo ha derrotado en un par de ocasiones. Muchas gracias. Bueno, por la última experiencia que tuve con Paraguay, sabemos que no va a ser un partido fácil. Sabemos que los paraguayos son aguerridos, pero nosotros tenemos jugadores preparados para este tipo de partidos y seguramente que dentro de las dificultades que va a tener el partido, lo vamos a sacar adelante con Dios por delante. Bueno, como en cualquier posición hay mucha competencia, ¿no? Estuvo Fabra, estuvo Fuentes, estuvo el chico de juvenil también, de nacional. Creo que estimular la competencia hace crecer a los competidores. Y de eso un poco lo hicimos en el proceso preparatorio. Y después tenés que elegir, y tenés que elegir de acuerdo al momento y a lo que hicieron. Y hoy por hoy, hay momentos en que estuvieron lesionados o algún problema, pero hoy por hoy están Machado y Mojica. Y bueno, lo están haciendo bien. Así que esperemos que hagan una buena copa. Hola, buena tarde, ¿qué tal? Jaime Edinas de Telepacífico y Candela, 101.9 FM en Bogotá. Néstor Gabriel, te voy a preguntar específicamente del equipo paraguayo. La última referencia la tenés el 21 de noviembre, cuando lo derrotaste por la sexta fecha de eliminatoria, 1 por 0. De ahí a acá, ellos tienen un triunfo ante Panamá, un empate ante Perú y una derrota ante Chile. Mantienen el mismo técnico y el 90% de la convocatoria de ese 21 de noviembre. Como tú analizas muy bien con tu grupo de trabajo de colaboradores, de manera detallada los vídeos individuales y colectivos, ¿esperas alguna respuesta distinta a ese 21 de noviembre? ¿O vos con tu equipo vas a encarar de otra manera el partido? Y después de tu respuesta le pregunto a John Andrés. No, creo que primero del 90% de la nómina nos olvidamos de un par de jugadores muy importantes que no estuvieron en Asunción, que son jugadores realmente desequilibrantes, en ataques sobre todo. Y después que cada partido es una historia distinta. El momento del jugador, de eso ya pasó, pasaron varios meses, el momento de los jugadores cambió, sin duda que es el primer partido incluso, que es un partido un poco traicionero en el sentido de que te juegan las emociones, la ansiedad, el debut. No va a ser fácil, va a ser un rival duro. El partido allá salió bien, lo encontramos, pero bueno, mañana es una historia nueva, empieza una historia nueva. Nosotros proponiendo básicamente aspectos similares de lo que venimos haciendo y ellos posiblemente cambien algo también, no sé. Así que eso se va a ver en el primer tiempo, como se plantea el partido y después el desarrollo. John Andrés, más allá de lo compacto que es y sólido Colombia con este invicto, hay un plus y es que son más de 20 secciones de entrenamiento, que hace muchos años Colombia no tenía un tiempo tan extenso para una preparación. ¿Qué los ha beneficiado? Y te hago una última de Ñapa, el balón, se lo pregunté al jugador paraguayo, porque cambia de marca. ¿Tuvo alguna incidencia? ¿Practicaron mucho con él? Bueno, la preparación que hemos venido haciendo, la verdad que ha sido bastante buena. Hemos tenido tiempo suficiente para acoplarnos al sistema y que él era el profe. El tema del balón, nosotros somos futbolistas profesionales, tenemos que adaptarnos a cualquier tipo de balón y seguramente no va a ser un inconveniente el balón. Profe John, un saludo, Liche Durán de ESP en Colombia. Profe, cuando usted toma las riendas de la Selección Colombia, hablaba de lo que quería y de la mentalidad de aprender a ganar y de que ya era hora de que esta generación, estos futbolistas, ganaran y que Colombia merecía tener un título más. Hoy muchos dan a Colombia como favorita y precisamente hace parte de ese juego que ha mostrado la Selección Colombia en el último tiempo. No en vano son 23 partidos, 8, los últimos 8 sin conocer ni siquiera el empate, solo victorias. Pero en las dos últimas declaraciones quizás se ha bajado un poco el tema del favoritismo, se ha pensado un poco más en ese ir paso a paso. ¿Es para no generar falsas expectativas o porque a los colombianos nos cuesta un poco generar esas expectativas y después desilusionarnos? Pero ¿cómo maneja usted eso al interior del grupo desde lo mental? Porque ya vemos el juego y lo físico que están en perfectas condiciones. Desde lo mental, ¿cómo lo maneja usted y su cuerpo técnico? Y para John, hablar de cómo es jugar en ese frente de ataque hoy, no desde un juego posicional sino funcional. ¿Cómo se siente usted con esta idea del profesor Néstor Lorenzo donde tiene libertades y se mueven casi que todos los jugadores que están de la mitad del campo hacia arriba? Bueno, yo creo que tú lo has visto. Las oportunidades que he tenido en los sistemas que el profe ha dado, pues me ha adaptado bien, incluso estoy jugando en la posición donde yo me destaco y bueno, como te digo, como lo dije anteriormente, ahí voy a estar para aprovechar y ya las decisiones se las debo al profe. Bueno, muy buena la pregunta, porque no es que uno no esté ilusionado, al contrario, ustedes saben que estamos ilusionados todos, pero el tema es que casi nunca gana el favorito, generalmente se pone de favorito al que quieren voltear. Entonces, no nos vamos a subir a eso, nosotros vamos partido a partido, es más, menos que partido a partido, pelota a pelota les digo yo a los jugadores, así se ganan los partidos. Entonces, más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada para mañana, o sea, mañana es otra historia, es como digo. Y con respecto a lo mental, es un compromiso interno que tenemos de apuntar a algo, pero no a algo ya, o sea, no tiene que ser. O sea, la Copa América es un torneo muy importante, pero el proceso sí, el proceso es el mundial, es la eliminatoria, hay muchas cosas para jugar. Entonces, el compromiso nuestro es crecer un poquito cada día, cada día, cada día, dar un pasito más adelante. Así se trabaja, a mi criterio, en un proceso largo. Buenas, buenas tardes, profesor Néstor Lorenzo. John, gusto tenerte ahí sentado. Éxitos, profe, lo mejor, Eduardo Luis para Winsports. Gracias. Profesor, usted acaba de dar una explicación a Liche en relación con lo que más o menos todos queremos saber, es ese excesivo favoritismo que hay por Colombia. La verdad, con todos los colegas que nos hemos encontrado, es así, viendo programas internacionales, es así. Pero para usted, usted siente que más allá de este gran invicto, usted se subió al perfil usted mismo, con este campañón que está haciendo con Colombia. Nosotros somos siempre de hacer las campañas, nos ponemos objetivos cortos para no sentir que fracasamos mucho a veces. Entonces, nos conformamos con ir al mundial y decimos que es el objetivo, pues tenemos pocas copas, tenemos una sola. Usted siente que este es el gran objetivo suyo, la Copa América. Usted siente que este es su gran examen después de todo este invicto. Y para John, creyó que esto ya no era posible. Hace un tiempo supe que estuvo reflexionando al respecto. Gracias, profe, y éxitos a la selección. Bueno, después de tanto tiempo, obvio que le pasan a uno todo tipo de cosas por la cabeza. Pero pues nunca dejé de confiar, nunca dejé de trabajar y creo que ese ha sido el premio a la constancia que he tenido para llegar aquí a la selección. En este momento, gracias a Dios, se me está presentando la oportunidad de estar aquí y seguro que la voy a aprovechar al máximo. Sí, con respecto, el objetivo es ganar cada partido. O sea, sin duda que si siento que el equipo está en un buen momento, uno se ilusiona. Pero vamos partido a partido, ya te repito. O sea, no es que es el momento. Se va a ver, se va a ver mañana cómo arranquemos, cómo siga el próximo. Proceso en la zona de grupos, Dios quiera que clasifiquemos. Y el campeón se va, si ustedes analizan los mundiales y los torneos estos, el campeón se va armando, se va armando así, de menos a más. Generalmente no gana el que hace cuatro goles en el primer partido. Es muy difícil. Y en cuanto a los objetivos, los partidos eliminatorios son tanto o más importantes como estos, porque nosotros queremos ir al mundial y apuntamos con todo eso. Así que también son pruebas, me preguntaste si este era mi examen o el examen del equipo. Creo que el examen del equipo fueron también los partidos de eliminatoria, donde el equipo estuvo altibajo, pero más o menos estuvo a la altura. Gracias. Buenas tardes, profesor Néstor Lorenzo. Para John Cordova, habla Carlos Villamil de D-Sports. Profe, pareciera que James Rodríguez es la piedra angular de todo el proceso y de lo que usted ha tenido. 433 o 4231 son los sistemas que usted ha manejado. Profe, ¿cómo sacarle el máximo rendimiento a James Rodríguez? Y para John, no sé si le pasa a muchos, pero asumimos como si usted llegara a ser el titular para el partido mañana por la presencia que tiene, ¿cierto? Si llegara a ser así, la ansiedad es un tema muy importante a manejar. ¿Cómo lo ha venido trabajando? Si es el caso, con el gran psicólogo que tienen ustedes, como lo es Marcelo Roffé. Gracias. Bueno, el tema táctico, pues yo no lo decido, lo decide el entrenador. Es el que decide a quién alinea y a quién no. Bueno, en lo psicológico la verdad es que se viene haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que se está manteniendo mucha tranquilidad. También la edad que tengo ahora, creo que sé manejar según qué tipo de cosas y creo que eso, pues, también juega mucho a mi favor. Bueno, en cuanto a James, sabemos que él es importante a partir del manejo de la pelota, del protagonismo en el juego. Así que debemos generarle ese tipo de condiciones como equipo, de darle opciones para que él distribuya lo mejor posible. Y lo táctico, hay un sistema de pronto que uno elige cuando tiene el balón y otro sistema que tiene que adaptarse al posicionamiento o al sistema que utiliza el rival. Así que eso fluctúa continuamente a medida que el juego se desarrolla. Yo lo de los números es un poco mentiroso, ¿no? Porque de pronto los laterales los contás como cuatro, pero si juegan en campo contrario ya no son cuatro. A lo mejor son dos o tres. Hemos jugado con línea de tres también algún partido. Pero bueno, con línea de tres te hablo de tres centrales, no con línea de tres. O sea, es muy variable. Eso es versátil y dinámico. Última pregunta. Un respetoso saludo a todos los presentes, profesor Néstor, a John. Octavio Mora Gómez, del Proyecto Fútbol Visitante de RCN, del Diario La Patria y Octavio Mora Deportes Canal. Para John, de las tareas, de las solicitudes del técnico para su aplicación táctica, ¿qué es lo más difícil de cumplir? Profesor Lorenzo, son muchos los aspectos favorables favorables de tener mucho más tiempo en la preparación, en esta oportunidad para la Copa América. Nunca había tenido, había gozado de tanto tiempo, de amplitud, que es lo que más destaca, que se ha podido progresar. Y en función de la formación titular que se vislumbra, tengo certeza que usted ya la tiene elegida desde hace mucho tiempo. Pero como zaguero central, por derecha, ¿qué le ofrece Mina? Pensando en los paraguayos, ¿qué le ofrece Davinson Sánchez? Y también Carlos Cuesta. Gracias. Bueno, sabemos que como está el fútbol actual y lo que nos pide el profe es ayudar en marca y claro, obvio como delantero atacar. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, venimos por la buena senda y esperemos que mañana eso se vea reflejado en el terreno de juego. Bueno, en cuanto a la comparación de los centrales, cada uno tiene una característica que lo destaca sobre el resto. De pronto, Jerry tiene mejor juego aéreo, Davinson es más rápido, Cuesta a lo mejor tiene muy buena técnica, te puede jugar por derecha, por izquierda, puede jugar hasta de volante. O sea, son buenos jugadores que le van a aportar en su momento lo que la selección necesite, no me cabe duda. ¿Tenías una pregunta antes? Sí, era lo más provechoso de tener... Ah, que eso lo tuvieron todos. Todos los equipos tuvieron los días estos. Específicamente la selección. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho, tanto en la primera etapa dijimos en Barranquilla para equiparar las cargas físicas, para tener al plantel más o menos parejo en cuanto a los datos físicos y de rendimiento. y luego en lo táctico y en los aspectos característicos del equipo, que fuimos haciendo hincapié en los microciclos que organizamos antes de los partidos y después de los amistosos. Pero digo que esos días, o sea, la fecha FIFA hizo que todos los equipos estén concentrados y juntos bastante tiempo. Todos van a trabajar, han trabajado lo mismo. Sí, sí, de eso se trata. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.